Muy bien, buenas tardes Juliana, ¿cómo te va? Aquí en la Sala Grau del Congreso de la República, donde acaba de culminar una ceremonia en la cual han participado con la colegiatura de varios integrantes del gremio magisterial, el decano precisamente del colegio respectivo del Perú. Estamos con él para conversar sobre esa materia, el ámbito educativo. Se prometió una reforma importante, una reforma profunda de la educación, pero ¿cuál es el nivel que tiene la educación a tres años y un poco más de llevado a este gobierno? ¿Qué nos dice el decano? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes don Eduardo, buenas tardes a Juliana. Nosotros consideramos que lamentablemente la anunciada revolución económica en lo que correspondía a la educación, la revolución educativa no se ha dado y entonces en esas consideraciones lamentablemente los maestros no estamos del todo satisfechos con lo que está ocurriendo en la educación. Lo que ocurre en la educación, ¿cómo se podría definir? ¿Estamos en una etapa media, intermedia, superando una crisis o aún seguimos en una crisis educativa en la nación? Nosotros consideramos que continuamos en una crisis educativa básicamente porque hay indicadores, como es el caso de la prueba PISA en noviembre del año pasado o como lo que se ha producido este año con motivo de las elecciones municipales, ese hecho grave, aunque algunos no lo hayan tomado por ese lado, nosotros lo tomamos por el lado educativo, ese hecho grave de que no importa que robe con tal obra que haga obras, es una expresión de falta de valores en nuestra sociedad y eso tiene que ver precisamente con el tema de la educación. Nos preocupamos más de la educación a nivel de conocimientos, de nivel cognitivo, pero no a nivel valorativo. ¿Qué pasa con los cursos de educación cívica, por ejemplo? ¿Se están dando, se están impartiendo? ¿Qué puede hacer la escuela frente a este escenario? Bueno, nuestros colegas de la orden de educadores profesionales saben desde su formación que esta debe ser integral. Sin duda, no faltará algunos que no lo llevan a cabo, pero hay excelentes maestros que sí lo hacen. Lo que sucede es que la educación en nuestra sociedad es un proceso integral. Educa a la familia, educa a la iglesia, educa con su ejemplo los líderes políticos, educa a la televisión. Entonces, ese tema integral nos preocupa porque en este aspecto valorativo, como decíamos nosotros, no se está expresando una buena educación en nuestro país. Ahora, el tema también tiene que pasar por la capacitación docente. ¿En el presupuesto de la República se ha privilegiado ese aspecto o más bien está dedicado más a la infraestructura? Exactamente eso, ¿no? O sea, de los 4.500 soles que anunció el señor presidente de la República, más o menos 1.200 soles está designado hacia los docentes. Pero el resto es básicamente para infraestructura, tal vez con el afán de reanimar la economía, donde uno de los sectores más afectados por esta desaceleración económica ha sido la de la construcción de nuestro país. Ahora, el tema relativo también, por ejemplo, a las escalas y la evaluación docente. ¿Están ustedes participando de esta circunstancia? Hubo hace no mucho, en septiembre me parece, un examen, pero parece que no todos los maestros pueden incorporarse a estas nuevas escalas. Sí, bueno, lo que sucede, justamente hoy día ha habido una audiencia del Tribunal Constitucional porque nosotros como colegio hemos presentado una impugnación a la transferencia que ha habido de la carrera de los maestros que estaban con las leyes anteriores a la actual ley, entonces ahí ha habido una degradación de los maestros. Yo vi un solo caso para no extenderme demasiado. Los profesores que estaban en el quinto nivel en la carrera, en la ley anterior, estaban en el 100% de su carrera. Sin embargo, ellos, al pasarlo a la ley de reforma magisterial, los han bajado a la escala 3 de 8 escalas, es decir, los han bajado al 37% de su carrera. ¿Maestros con cuántos años de experiencia? Maestros con 40, 45 años de experiencia, que de ninguna manera van a poder desarrollarse en todos esos años. Ahora, esto es una expectativa de los maestros. ¿Cuántos maestros están inmersos en esa situación? ¿Qué esperan ustedes de la resolución final que tiene que dar el Tribunal Constitucional? Hay aproximadamente 190 mil maestros en todo el país que están en esa situación de haber sido trasladados, degradándolos en la nueva carrera. Y entonces, nosotros estamos con toda la esperanza que el Tribunal Constitucional nos dé la razón. Pero si así no fuera, nosotros no vamos a renunciar. Incluso ya tenemos decidido, en ese caso, si se diera, ojalá que no, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ustedes, muchas gracias. Teníamos ahí entonces las declaraciones del decano del Colegio de Profesores del Perú, haciendo una reflexión amplia aquí sobre el tema relativo del desarrollo de la educación en el país a tres años y un poco más de la gestión del actual gobierno. Continuamos contigo, Juliana.